Patricia, ante su llegada a Corrientes, ¿cuál van a ser los ítems que va a tratar con el gobernador? Bueno, al gobernador lo conozco hace mucho, tengo una relación política y personal con él, me gusta mucho cómo está gobernando Corrientes, me parece que es un modelo a imitar de las buenas prácticas y creo que eso es muy importante, saber gobernar, cuidar a la gente, estar en cada problema, no parar la provincia, generar oportunidades para que los chicos sigan estudiando, es decir, llevar adelante una gestión en un momento complejo, pero de una manera inteligente. Así que vengo a felicitarlo por su gestión, a promover la profundización de Juntos por el Cambio como la herramienta de transformación de la Argentina en la que estamos todos y por supuesto también vengo además a apoyar al PRO, a su nueva conducción y a las posibilidades electorales que tenemos en esta provincia.